Calle a ti, cantaré, yo soy tu pregonero, este canta bonito, no verso, no Con el fin de promocionar a Valladupar y sus alrededores como destino turístico, 24 empresas turísticas se unieron para esta causa en la ciudad. Así se dio a conocer en rueda de prensa en la Cámara de Comercio hoy. En realidad, Impulsa junto con la Cámara de Comercio hicieron un proyecto que duró aproximadamente un año y terminaba, era exportar producto turístico y terminaba con un viaje, una misión en México. Fuimos en marzo de este año a México y de ahí nació Magia Vallenata. Jeanne, el grupo consultor, fue el que sacó la idea de la Magia Vallenata. Después de eso se vio la necesidad de que nosotros teníamos que promocionar a nuestro destino y sus alrededores. Tenemos que traer turistas, tenemos que traer gente que venga, conozca nuestra ciudad y que se amañe, que le vaya muy bien y que hable muy bien para que venga más gente. Entonces, por esa razón, decidimos unirnos un grupo. En este momento somos 24 empresarios turísticos, entre hoteles, restaurantes, museos, operadores turísticos, sitios de diversión y tenemos tres aliados estratégicos como son la Cámara de Comercio, Cotelco Capítulo Cesar y la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Es así como estamos saliendo a promocionar nuestra ciudad y sus alrededores, ya en varios eventos que hemos realizado. Tenemos, como les dije, ya hicimos tres eventos en los que participamos. Hoy es la rueda de negocios de prensa para que la ciudad conociera lo que estamos haciendo. Viene un fan trip de agencias de viajes de Barranquilla, va a venir a, eso se llama un viaje familiarización. Van a venir de Barranquilla las agencias de viajes a conocer nuestro destino para que lo vayan a vender y alterno a eso vamos a hacer una rueda de negocios con ellos. Además viene la participación en una feria que se llama Colombia Travel Expo, que va a ser en Medellín. Son más de mil asistentes, más de mil agencias de viajes las que van a estar. Vamos a estar en un stand junto, toda la magia vallenata, junto con Facesar que nos va a apoyar en este momento. Los empresarios de turismo extenderán la promoción Magia Vallenata a otras ciudades del país. Bueno, se está vendiendo pero necesita ayuda, no solo las cosas no llegan solas, nos han ayudado mucho lo que son las novelas de los vallenatos, eso ha sido una promoción excelente, pero tenemos que ayudarnos y por eso el grupo y la iniciativa nuestra de salir a vender la ciudad. De todo un poco, pero estamos aquí en esto y esperamos que venga ayuda de ellos, la verdad, solos no podemos y si vienen proyectos nuevos para presentar a Fontour, para obtener recursos, porque en este momento ha sido iniciativa nuestra dar cuotas para poder salir a viajar.